¡Hey! ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy es el gran día de Fring y Becky y es que asistieron a los premios CAS donde sí, ganaron tres premios Fring y Becky por separado y una de la mejor pareja, o sea, las dos juntas pues y bueno, antes de nada y antes de empezar bueno, vamos a ver un mini resumen así rapidito de su art y de su llegada, de todo, de todo lo que hubo y luego lo vamos a estar comentando, así que vamos primero con eso, los dejo ¡Suscríbete al canal! 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 tailandeses que estuvieron ahí apoyándolas y bueno por su apoyo todo todo lo posible y también los extranjeros por medio de las redes sociales todo el mundo estuvo al ambiente de que estaba pasando con fring de becky que onda todos a madrugadas ahí porque si en muchos países fueron las dos de la mañana a las tres de la mañana a las cuatro de la mañana anyway sabes entonces todo el mundo pendiente ahí y no defraudaron ellas como siempre así que bueno eso ha sido todo y bueno sin más me voy muchos besitos y bye